La Asociación de Iberoamericanos por la Libertad A menudo se habla de la importancia de la Constitución de Cádiz y de las Cortes de Cádiz que hicieron otras muchas cosas, porque tendemos los españoles a un cierto hispanocentrismo y a sobredimensionar nuestras cosas. Me parece más interesante, tal como va el mundo, y así terminaré, enfatizar, señalar la enorme influencia de los americanos en las Cortes de Cádiz y en la elaboración de la PEPA, del primer texto constitucional auténtico que tuvimos en España y que rigió brevemente también en muchísimos territorios de América. De manera que voy a hablar de la influencia de América, la influencia como preocupación, la influencia como presencia. La situación de España, a partir de 1808, es una situación extraordinariamente delicada. Nuestro país pasa a veces por situaciones conflictivas y ahora tenemos otras. En fin, era una situación muy complicada, había habido la Revolución Francesa, las guerras entre Inglaterra y Francia. Internamente teníamos un sistema absolutista, muy enraizado ya en la tradición política española. Si se hubiera hecho una encuesta entre los españoles de entonces, una tesis que sostenía Julián Marías, habrían contestado muchísimos quién debe mandar en un país, habían dicho el rey, ¿no? Era lo sociológicamente imperante. Pero nadie habría dicho que mande Godoy. Godoy era un válido, era un válido, un privado del rey, que era universalmente execrado en España y en América por la ilegitimidad de origen de su nombramiento como válido y por la ilegitimidad de ejercicio en que desarrolló una extraordinaria corrupción. Bueno, en esta situación de política oscilante entre la alianza francesa y la alianza inglesa, en la que no me voy a detener, pero que fue catastrófica, en la obsesión de Napoleón por cerrar los puertos de Europa a los ingleses, Godoy hace un último tratado con Napoleón, el tratado de Fontainebleau, en el que él se asegura lo que cree que le da permanencia en el poder y en la riqueza, que es un principado en el sur de Portugal, el principado de los Algarve. Y con esa ambición pone una alianza ofensiva con Francia, contra Inglaterra y contra Portugal. Esa alianza ofensiva permite a los franceses ocupar pacíficamente España, donde todavía teníamos nuestros ejércitos, pero van ocupando pacíficamente España. Y en esa situación se produce un hecho fundamental en nuestra historia, que es el motín de Aranjuez, en el que un sector de las clases dirigentes del país destronan a Carlos IV y ponen en el poder a su hijo, Fernando VII, entonces el deseado. Se origina una situación muy complicada y estos dos monarcas, pues, que tenían el proyecto, había el proyecto en España de que la Corte Española, o sea, el poder español institucional, hubiera hecho lo mismo que los portugueses. Los portugueses, cuando vieron estas cosas, se fueron a Río de Janeiro. Y esto influyó mucho en la historia del Brasil, en la preservación de la unidad del Brasil. Y aquí había ese proyecto, que era llevar la Corte Española a México. Bueno, habría explicado la necesidad de la Alianza Inglesa ya, pero este proyecto no se lleva a cabo, por lo que estoy contando. Se produce una situación de guerra, de conflicto, de caos. Y estos señores van a Bayona porque deciden que sea Napoleón quien arbitre, mediante un laudo, quién es el rey legítimo, si el padre o el hijo. Y Napoleón, naturalmente, los acoge en Bayona y emite un laudo arbitral, diciendo, ni el padre ni el hijo soy yo, me quedo yo con España y sus dominios. Bueno, y luego se lo pasa a su hermano José y hace una cosa muy importante a la que vamos, que es que convoca una asamblea de notables no elegidos, no elegidos, que elaboran o ponen la firma en una primera Constitución, la Constitución de Bayona. En ese hecho, quiero señalar dos cuestiones. Primero, ya en la elaboración de la Constitución de Bayona, en Bayona, hay seis notables iberoamericanos que participan en aquello, que son más bien burócratas madrileños, pero son seis. Eran 91 españoles, de los cuales seis eran americanos. Y lo segundo es que esta Constitución de Bayona establece la plena igualdad entre españoles europeos y españoles americanos, que era la terminología que se usaba. Entonces, de manera que, ante este hecho, en España lo que hay es una situación caótica, también la hay en América. Se aplica un principio del derecho tradicional monárquico, que es que estaban todos sujetos a un rey, pero los reinos no estaban sujetos unos a otros, ni en la península ni fuera de la península. Todo el comienzo del proceso de emancipación, al principio, son juntas que están diciendo eso. Nosotros aceptamos al rey legítimo, pero no estamos sometidos a otro reino. Y así empieza todo. Y empieza en España también. Pero, en fin, en España, con la alianza inglesa, la guerra, por lo menos se constituye una junta central gubernativa, que controla el territorio no controlado por los franceses, y que toma unas decisiones políticas. Muchas vicisitudes, pero toma unas decisiones políticas. La primera de las cuales es, o la más importante de las cuales, de las que tenemos que hablar, es nombrar una regencia y poner en marcha un proceso de convocatoria de elecciones a unas cortes que van a ser necesariamente constituyentes, aunque no tuvieron ese nombre. Y de esas decisiones, que es un proceso también que nos llevaría muy lejos, hay tres cuestiones, tres decisiones, de la junta primero, de la regencia después, que tienen una enorme importancia. Primero, porque se van a convocar unas cortes generales de todos los territorios de la monarquía. En el pasado, en el siglo XVIII, había habido cortes tradicionales en las que las ciudades con voto en corto de Castilla, que eran las que formaban esas cortes, venían acompañadas de otras ciudades, de otros reinos de la península e islas adyacentes, no de América. Ya está el principio de que la representación excede a la corona de Castilla. Lo segundo que había pasado, y vuelve a pasar, es que ya muy tradicionalmente las cortes españolas, bajo el régimen absolutista, no se convocaba a los otros estamentos, a los que llamábamos en España brazos. Aquí se convocaba solo el tercer estado, que eran todavía procuradores con mandato imperativo, y lo mismo se hace en este caso. Se va a convocar a que vengan todos los reinos de la monarquía, los reinos de España, los reinos de América y Filipinas. Y se va a convocar medio de un sistema electoral en dos grados, en dos grados, pero con un sufragio universal masculino, o sea, que era un hecho masculino, porque en aquella época el sufragio femenino, de esto hablaremos luego en Cádiz, no existía en ningún sitio. Entonces, convocar a todos los reinos, convocar solo al estamento llano, con lo cual toda esta problemática inicial de la Revolución Francesa, de si los representantes de la Iglesia y los de la nobleza se reunían juntos o separados con los del Estado llano, todo esto queda aburrido de un plumazo. Y esto es un hecho bastante revolucionario, digamos, en el contexto europeo. Finalidad de estas Cortes eran muchas. Era unir a la lucha patriótica tradicional, en nombre de la religión, de la legitimidad monárquica, unirla, contraprogramar el programa ilustrado que representaba de una manera usurpadora y ficticia a José Napoleón y el propio Napoleón. Entonces, se contraprograma. Y la tercera decisión, también necesaria, es que estas Cortes se reúnan en Cádiz. Se tenían que reunir en Cádiz porque el territorio estaba siendo progresivamente invadido, porque la guerra era una guerra norte-sud, y por otras razones, porque Cádiz era y fue y siguió siendo una ciudad inexpugnable por su geografía, por las enormes fortificaciones que se habían hecho y porque era la ciudad más próspera de España y de América. En nuestro contexto, era la más próspera, no por razones naturales, sino porque en este comercio de España con América, que no era un comercio libre, sino que era un comercio muy intervenido, muy controlado, pero que era el comercio más importante del siglo XVIII en el mundo, probablemente, Cádiz tenía el monopolio de lo que se llamaba entonces la Carrera de Indias. Estaban allí en Cádiz el consulado, la casa de contratación y una delegación del Consejo de Indias, que es como se llamaba al consejo que se ocupaba de las cuestiones de América, en aquella terminología oficial con la que terminó Cádiz. Entonces, esa riqueza, porque, claro, llegaba la flota, lo llevaban los galeones y venía gente de todo el mundo, en Cádiz vivían, caso único en España, pues había muchos asiáticos, los asiáticos entonces eran de todo el Báltico, de todo el mar del norte, había alemanes, no asiáticos, franceses, todos los que sí quisieran, ingleses, italianos, había otomanos, había moscovitas, había hasta chinos, era una sociedad muy rica, más cosmopolita que el resto de la sociedad española, más próspera, dedicada al comercio y más libre de mentalidad. Y en Cádiz había también unos comerciantes que eran criollos, es decir, al calor de aquel comercio que producía tantos beneficios, vinieron muchos españoles y vinieron muchos criollos. Esos criollos, en el momento inicial del debate constitucional, tuvieron una extraordinaria importancia. ¿Las elecciones cómo se iban a celebrar? Pues, claro, era difícil en aquel contexto que se celebraran de la misma manera en todas partes. En América ya estaban lo que se llamaban entonces las conmociones, el inicio del proceso de emancipación, y en España había guerra. Además, que se hace una pequeña trampa necesaria en el sentido de que los reinos estén todos representados, pero el que no pueda llegar a tiempo, no haya podido celebrar las elecciones, se pueda sustituir por otros. Y en el caso de los reinos de América, la elección sea entre los españoles americanos de Cádiz, los criollos de Cádiz. Lo cual dio una extraordinaria presencia a los americanos de Cádiz en el comienzo de los debates. Aquí tengo los textos por los que se convoca, en nombre de Fernando VII, que estaba prisionero en Francia, se convoca y, pues, ocurra a disputados de los dominios españoles de América y de Asia, los cuales representen, digan lealmente a la voluntad de sus naturales. En aquel congreso. Y ahí vienen todos los convocados, todos los virreinatos, ¿no? Aquí otro decreto, pues, desde el principio de la revolución, declaró a la patria y a esos dominios parte integrante y esencial de la monarquía española, como tal le corresponden los mismos derechos y prerrogativas que a la metrópolis, siguiendo ese principio de eterna equidad y justicia, fueron llamadas a tomar parte en el gobierno representativo, es decir, en las juntas y en la regencia, luego hablaremos de eso, y también en las cortes, mirando diputados. Desde este momento era muy retórica la política, entonces, españoles, americanos, os veis elevados a la dignidad de hombres libres. Intento de preservar la unidad política, creando un sistema democrático. Yo creo que ese intento estaba destinado a fracasar, pero fue un intento noble. Bueno, y se constituyen las cortes en la isla de León, hoy San Fernando, el 24 de septiembre de 1810. Y ahí tenemos la constitución de las cortes, el consejo de regencia, que eran tres, primero han vencido cinco el consejo de regencia, y hay una presencia americana expresa, que ahora daré los números. El regente principal era el obispo de Orense, pero el que está a su derecha es la Ardizábal. Y la Ardizábal era representante diputado por México, que había tenido tiempo de llegar a Cádiz y ostentar la representación. Y fue nombrado regente, es decir, la tercera parte del poder ejecutivo en ese momento era americana. Y entre los que están sentados no se ha podido identificar a todos, pero sí se sabe que uno de ellos era el diputado por el Cusco, que venía del Cusco, que además se llamaba Dionisio Inca Yupanqui, o sea, que sus apellidos denotaban su origen. Además, aquí la influencia es enorme. Ahora voy a dar las cifras cuantitativas. Aquí están todos los diputados americanos que en algún momento han estado presentes en las Cortes de Cádiz. Y de tal manera que, bueno, llegaron de Nuevo México. Hay un famoso diputado por Nuevo México que escribió un libro que se ha reivindicado ahora en el que cuenta cómo es Nuevo México a los europeos. Vinieron de Filipinas, tardaron mucho en venir, porque era un viaje lleno de azares y tal. La verdad es que venirse desde América o desde Filipinas a Cádiz a hacer una constitución requería mucho coraje por los medios de entonces, tal como estaban los mares. Si te cogían los franceses, te ahorcaban por traidor. Bueno, entonces, en el momento del 24 de septiembre de 1810, cuando se aprueba el primer decreto, del que luego hablaré brevemente, hay 104 diputados reunidos en total, de los cuales 30 son americanos. A lo largo de la celebración de las Cortes llega a haber hasta 300 diputados, porque, claro, unos se van, otros vienen, algunos se mueren, había la fiebre amarilla, murieron muchos, otros ya a las circunstancias les obligan a irse, pero pasan por las Cortes 300 diputados, de los cuales 85 son americanos. En el momento en que se aprueba la constitución de Cádiz, el 19 de marzo de 1812, hay presentes 202 diputados, de los cuales 67 son americanos, y ya son americanos, ya la representación de los criollos de Cádiz ha ido desapareciendo. De las Cortes tienen 37 presidentes, te voy a decir también, además, que el presidente de las Cortes recibía el título de Majestad porque el Consejo de Regencia representaba a la Corona en cuanto a poder ejecutivo, pero la simbología del jefe del Estado la tenían las Cortes y su presidente, y se le dirigían como Majestad. Hay 37 presidentes de las Cortes porque eran presidencias mensuales, no eran presidencias fijas como ahora, de estos 37 presidentes, 10 son americanos, de manera que la influencia cuantitativa es clara. los reyes de España hacían buenos censos, entonces teníamos aproximadamente 11 millones de habitantes en España, 17 millones de habitantes en América hispana, lo cual quiere decir que la representación americana era menor a la que le correspondía. Luego se llevó un compromiso después de la Constitución de Cádiz de que fuera la mitad y mitad, es decir, que hubiera tantos españoles peninsulares y los adyacentes como americanos. Tampoco habría sido lo correspondiente a la demografía y de eso algo hablaremos, pero vamos, comparado con lo que el Parlamento inglés le otorgó a los angloamericanos, como se llaman entonces los norteamericanos, que fue cero, pues esto fue un extraordinario avance. Esta es la influencia cuantitativa, pero es que la influencia cualitativa fue más importante. ¿Qué hicieron estos diputados americanos? Actuaron siempre como lo que hoy diríamos un grupo parlamentario o un lobby, es decir, se reunían mucho y hacían proposiciones conjuntas. Uno de los diputados más señalados venía de Quito, Mejía Lequerica, y ese tan pronto como, tan pronto como, parece que en octubre, tan pronto como, sí, el 24 de septiembre, el 15 de octubre, Mejía Lequerica hace las 11 proposiciones de los americanos a las Cortes de Cádiz. Algunas las veremos, pero sí, os podéis imaginar que son todas las de la igualdad absoluta entre unos y otros, que no haya privilegios, que no haya… Y Mejía Lequerica termina diciendo esto, debe considerarse como un coloso formidable que ha apoyado un pie en América y otro en la ciudad de Hércules, Cádiz, lucha abrazos con el tirano colosal de Europa. El punto de apoyo está allá, o sea, que él falta, la monarquía se sumerge en el océano. Este es Mejía Lequerica. Ideológicamente, las Cortes de Cádiz se pueden dividir básicamente en tres grupos. Los liberales, término que se consagra allí y entonces, se consagra entonces como término político, hasta entonces había querido decir generoso, ¿no? desprendido en los bienes materiales, los serviles o realistas y los americanos. Y ahora veremos cómo los diputados americanos por su cualidad definen la mayoría y tienen lo que se llama el fiel de la balanza, ¿no? Tienen el fiel de la balanza de tal manera que lo primero que aprueban las Cortes de Cádiz es el decreto quinto. Aquí está la colección, pero no voy a entrar en ella. Están ya en el decreto primero y aquí está el decreto quinto, 15 de octubre de 1810, después del discurso de Mejía Lequerica. Los dominios españoles en ambos hemisferios forman una sola y misma monarquía, una misma y sola nación y una sola familia y por lo mismo los naturales que sean originarios de dichos dominios europeos ultramarinos. Son iguales en derechos a los de la península. Había que decirlo mucho luego, algún problema había previamente. Ha pasado a los 20 minutos. Bueno, yendo muy brevemente, para no pasarme de tiempo, lo que quiero decir es que los diputados americanos se ocuparon mucho de los problemas que más le concernían. Fueron estas 11 proposiciones para establecer la igualdad de derechos absoluta, efectiva, pero se ocuparon mucho de las cuestiones generales y con mucha influencia. De manera que, por ejemplo, en la aprobación de la libertad de imprenta, el decreto 9, que es importantísimo, la libertad de la imprenta, los ciudadanos pueden publicar sus pensamientos, ideas políticas, bueno, no sé dónde lo tengo aquí, a ver, aquí está, libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación, algunas anteriores a la publicación. Entonces, este decreto es el momento absolutamente revolucionario de las Cortes de Cádiz en España y fuera de ella. Y este decreto no fue pacífico, había muchos intereses de otro tipo que no lo querían. De nuevo, Mejía Alegrica es el diputado que hace un discurso que convence a los americanos de que se vote la libertad de la imprenta, que acaba habiendo mayoría y se vota la libertad de la imprenta. Y así ocurrió en muchas cosas, que se ocuparon de sus cuestiones y se ocuparon mucho de las cuestiones generales. El tiempo me obliga a dejar algunas cosas, en fin, se progresó en muchas cosas. No abolieron las Cortes la esclavitud. Sí dieron el voto a todos los habitantes de la península de aquellos reinos, pero no abolieron la esclavitud por un debate en el que se dividieron mucho los diputados americanos y los diputados de los territorios donde el problema tenía otra dimensión, Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo. Además, estaban con miedo de lo que había pasado en Haití. Frenaron mucho eso, además, que no se le puede atribuir a las Cortes la gloria de haber olido la esclavitud, pero sí de otras muchas medidas muy progresistas. ¿Qué queda de eso en la piedra? Queda esta es la medalla conmemorativa que siempre es la misma idea. Europa, América, los dos hemisferios, el famoso abanico que está en Cádiz y que se hicieron muchos, Europa, América y los globos. Este es Lardizábal, este es Morales Duares, otro diputado mexicano, este es Ramón Pover que fue expresado. Estos son los monumentos, este es el monumento a la Constitución de Apatengán, pero que no tengo bien que es la primera Constitución. América se adelantó a la Constitución con la Constitución de Cundinamarca, con la de Cartagena, lo hicieron antes ellos. Este es un monumento a la Constitución de los que se mandó a hacer, que sigue en Comayagua y este, el más curioso, que sigue en Florida. Florida mandó un diputado y en 1820 se hizo este monumento que además luego se le puso una cosa amazónica ahí abajo, en 1830, y que nunca se ha quitado la moneda. En España se derribaron todos los monumentos a la Constitución. Bueno, entonces, esta Constitución tuvo un impacto enorme en Europa, en los años del trienio liberal de 1820-23, se convirtió en un mito, se convirtió en un mito y fue implantada directamente por los revolucionarios en Portugal, en Piamonte, viva Italia, viva el rey, viva la Constitución de Cádiz, ¿no? En Nápoles, en Sicilia, inspiró la Constitución noruega, y en América tuvo influencia en una Constitución mexicana, en una Constitución chilena, en una brasileña que se inspiró en la del 22 portuguesa, que era directamente inspirada por la de Cádiz. Entonces, ha sido el texto constitucional hispánico que más influencia tuvo en su momento en Europa y como fue un texto elaborado en gran parte por americanos, pues es, con esto termino porque si no me extendería, es un momento de la influencia del pensamiento americano en Europa y eso lo reconoció y con esto ya, porque esta cita sinólogo lo reconoce en 1854 en un periódico que es el Chicago Tribune, inscribe un periodista que yo, es un autor que yo leí mucho en la juventud o en la adolescencia casi, y ahora ya no, que dice, 24 no me viene de los 850, las circunstancias en que se reunió este congreso no tienen precedentes en la historia, además de que ninguna asamblea legislativa había hasta entonces reunido a miembros procedentes de partes tan diversas del Orobe ni había pretendido resolver el destino de regiones tan vastas en Europa, América y Asia con tal diversidad de razas y tal complejidad de intereses, casi toda España se hallaba ocupada a la sazón por los franceses y el propio congreso aislado realmente de España por tropas enemigas, acorralado en una estrecha franja de tierra y bombardeado en la remota punta de la isla gaditana emprendió la tarea de echar los cimientos de un nuevo mundo. Examinando pues la constitución de 1812 dice este autor llegamos a la conclusión de que lejos de ser una imitación servil de la francesa de 1791 era un producto original de la vida intelectual española y americana de la época y quien firma esto Carlos Marx de manera que esta constitución que alabó Byron que alabó Pushkin que alabó Benzahn y que alabó Marx pues representa para nosotros un hito en nuestra historia luego están las vicisitudes y un hito en el que el pensamiento español y americano político pues cogió la antorcha del progreso en Europa y esto es lo que yo quería decir esta tarde muchas gracias